...con el uso de los celulares. Ella estaba muy preocupada por este tema, había tomado contacto con el ingeniero Ferrari, que aquí está presente, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y bueno, me interesó su proyecto, de dar charlas en las escuelas, de hacer conocer todo este problema, todo lo que se puede llegar a ser un problema, y empezó a trabajar, y bueno, de la Defensoría emitió una resolución por la cual se realicen campañas con todo este tema del uso de la telefonía celular. Ponernos en antecedentes de lo que ocurre, de cuáles son los daños, de todas las cuestiones. Así que, por eso, esta convocatoria, y agradecerles a todos la presencia. La doctora Alicia Pierini no pudo venir, pero vino María Graciela García, que es la jefa de su gabinete. Así que ha venido en su representación. Igualmente, gracias a todos, vamos a darle el micrófono al secretario del colegio, nuestro anfitrión, y luego un saludo de Alicia, para todos nosotros, que fue muy generosa en auspiciarnos también esta charla, y en prestarnos al ingeniero Ferrari. Y también toda la documentación que han traído para poder repartir. Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos. Queremos agradecer a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, a la Defensoría del Pueblo de Mar del Plata, al concejal Arroyo, que también ha venido a ver la disertación, y a ustedes, por supuesto, por haber venido. Es un tema que tiene que ver con la salud, que creemos que es importante, por eso desde el colegio lo auspiciamos, y tiene que ver también un poco con la arquitectura, que si bien hoy por hoy no se va a tocar el tema demasiado, pero la ubicación de las antenas, con las distancias que tienen que dar las antenas de los lugares específicamente, bueno, eso creo que habrá una segunda charla en la que intensificaremos estas conclusiones. Bueno, agradecemos a todos, a los disertantes, y podemos comenzar con las disertaciones. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy María Graciela García, estoy representando a la doctora Alicia Pierini, y bueno, para nosotros es un gusto poder estar haciendo trabajos en conjunto, entre las distintas defensorías, y compartir esto, y ver, bueno, qué podemos hacer como para que esto en realidad no redune en algo dañino para la salud, ¿no? Así que, bueno, eso, y pensamos que el compartir es parte de ser defensores del pueblo de cada uno de los lugares que nos toca hacer. Así que, buenas tardes, y mucho gusto por estar acá. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer la invitación que nos han hecho el Colegio de Arquitectos y la Defensoría de General Turredón. Vamos a tratar de cubrir algunos baches en la información pública sobre un tema que consideramos importante y que, en general, no tiene la difusión que merecería. Nosotros, como integrantes de las Defensorías, somos testigos de esa inquietud que muchas veces la gente nos trae, preocupaciones, inquietudes y demás. Y entonces nos vemos en la necesidad de estudiar, investigar un poco esas situaciones. Y en eso hemos claramente tomado conciencia de la poca información seria que hay disponible para la gente. Si ustedes observan los periódicos, los informes periodísticos y demás, van a ver que cuando se mencionan estos temas, generalmente se hace referencia a la importancia que están tomando las comunicaciones móviles. Eso es la parte positiva, ¿no es cierto? Con todas las ventajas que eso conlleva. Y en la parte negativa, se menciona a veces, bueno, que estos dispositivos son tan populares que generan en muchas personas una cierta adicción y eso puede tener algún problema de tipo psicológico, llamémosle así. Pero jamás, por lo menos yo no tengo presente, que se haga la menor mención de que ese uso intensivo de los dispositivos móviles pueda tener algún tipo de riesgo. O sea, se da por sentado de que es una cosa perfectamente natural utilizarlos y nada más. Entonces, ahora, lo que vamos a tratar de hacer primero es tener una noción de qué es un campo electromagnético. Nosotros siempre hablamos de campos electromagnéticos y mucha gente, naturalmente, no tiene por qué saber en qué consiste. Es un desafío para mí poder llegar a ustedes con esta información sin cansarlos. Vamos a tratar de ser lo más breves y sintéticos posible. Para aquel que tenga inquietudes en cuanto a datos más precisos, en la información que ustedes disponen van a encontrar un disco, un CD, que tiene justamente algunos archivos complementarios donde van a ver mejor desarrollados todos estos temas. Así que nosotros ahora vamos a ver en lo esencial lo más significativo. Lo primero que vamos a tomar conciencia es que ya lo puso en evidencia Einstein con la famosa teoría de la relatividad. Todo lo que vemos en el mundo que nos rodea básicamente es energía. Lo que pasa es que la vemos en forma de materia, en forma de radiaciones, en forma de diversas manifestaciones. Pero en esencia todo es energía. Y si todavía hilamos un poco más fino, esa energía básicamente es energía eléctrica. Fíjense, lo que está acá, este esquema muy elemental, es el átomo. Ya los griegos en su momento tuvieron la intuición de que si subvivimos la materia, la menor proporción posible manteniendo su identidad es el átomo. El nombre un poco lo sugiere, es indivisible. El átomo en realidad está constituido por cargas eléctricas. En el núcleo están concentradas las cargas positivas y orbitando a su alrededor tenemos las cargas negativas que son los electrones. Eso que vemos ahí es el ladrillo que constituye toda la materia que nos rodea, incluido nosotros mismos. Entonces, por eso es interesante tener presente que nosotros como seres vivos básicamente somos un complejo electroquímico. O sea, todas nuestras moléculas están constituidas por átomos, esos átomos tienen cargas eléctricas e interaccionan entre sí y con todos los sistemas que los rodean. Ese concepto es interesante tenerlo presente. Bueno, acá vemos muy brevemente cómo interaccionan las cargas cuando son de igual signo o de signos expuestos se atraen o se repelen. Sobre ese tema no vamos a profundizar, eso lo van a encontrar en cualquier texto de física, si se acuerdan de la secundaria seguramente se van a acordar. Adelante. Otro concepto interesante de tener presente. Cuando yo tengo electrones que circulan a lo largo de un conductor, electrones que van por acá, esos electrones generan un campo magnético. El campo magnético ¿se acuerdan? Cuando tenemos el caso de un imán que pongo pequeños trozos de metal ferroso y son atraídos. Bueno, acá no tengo ningún imán, solamente tengo una corriente circulando. Esa corriente circulando es capaz de generar un campo. Si yo tengo acá una brújula inmediatamente me va a acusar eso girando su aguja. Bueno, acá es un caso un poquito más complejo. Tenemos dos cargas, una positiva y otra negativa, que se están acercando y alejando. Lo hacen en forma periódica, o sea, en forma rítmica, ¿cierto? Se alejan y se acercan. Al hacer ese efecto, cada carga pone en movimiento un campo. O sea, intrínsecamente cada carga eléctrica tiene un campo eléctrico asociado. Si además ambas se mueven dan origen por lo que acabamos de ver a un campo magnético. O sea, que se están combinando un campo eléctrico y un campo magnético. Eso genera justamente acá se ve en forma de esquema que el campo eléctrico se mueve en este plano vertical y el campo magnético se mueve en un campo horizontal. Cuando digo esto, ¿qué estoy diciendo? estoy hablando de espacio. Quiere decir que el campo ese de alguna manera se expande en el espacio. No se queda confinado al cablecito por el cual circula la corriente. Eso es interesante que lo tengamos presente. Significa que el efecto electromagnético que yo lo genero en un conductor se propaga a todo alrededor. Y eso para nosotros es un indicio importantísimo que tiene la tecnología. porque ese campo es el que me va a permitir llegar a distancias importantes frente a mi transmisor. Entonces, ese es el recurso que se utiliza en la tecnología de las comunicaciones de larga distancia. Este campo se desplaza a la velocidad de la luz. ¿Se acuerdan que la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo? O sea, que para nosotros es prácticamente instantáneo. Y se desplaza no necesita un medio. O sea, puede desplazarse en el aire, en el agua o en el vacío. De hecho, el Sol cuando emite su luz y nos llega a nosotros acá lo hace a través del espacio interestelar. Y la luz del Sol en realidad no es más ni menos que vibraciones electromagnéticas. Ahí tienen un ejemplo concreto de cómo ese campo se puede desplazar enormes distancias y en forma muy rápida. Bueno, acá esto no vamos a profundizar. Hay un concepto que es importante nada más. Los campos electromagnéticos se producen a partir de una corriente que está circulando por un cable. Eso lo vimos, ¿no es cierto? Si esa corriente vibra lo hace modificando su polaridad positiva o negativa lo puede hacer lentamente o rápidamente. A medida que lo hace más velozmente o sea que vibra con mayores frecuencias la energía que pone en movimiento ese campo va aumentando. Quiere decir que entonces ese campo electromagnético se desplaza a partir del conductor llega a distancias importantes transportando energía. Esto es importante porque fíjense que si no pudiéramos hacer eso no podríamos aprovecharlo el campo o sea concretamente en el caso de las comunicaciones ¿qué nos interesa? Nos interesa tener primero una onda que sea capaz de transportar la información y luego tenemos que imprimir esa información ya sea de sonido palabras o imágenes videos ¿no es cierto? Es lo que hacemos exactamente cuando hablamos en un teléfono celular es capaz de filmar capaz de tomar mala palabra y transmitirla a distancia bueno acá tenemos un ejemplo donde una onda que pasa de un medio al otro imaginemos que viene por el aire y llega a tocar un cuerpo humano entonces la onda viene con un cierto ángulo una cierta intensidad al llegar a tocar la piel una parte se refleja y otra parte entra en el cuerpo y lo hace con una profundidad que va variando según la velocidad de vibración o sea la frecuencia cuando estamos entre 400 MHz y 2000 que es las frecuencias en que operan la mayoría de los sistemas de comunicación móvil y en tejido con alto contenido de agua como puede ser la piel viva la penetración de esa onda cuando incide así puede variar entre 2,42 y 3,57 centímetros o sea que en esa profundidad parte de la energía que incide se absorbe ahora eso es un fenómeno físico no hay nada original en esto lo que tenemos que preguntarnos es que si ese fenómeno físico genera algún tipo de efecto biológico en primera instancia y en segunda instancia si es efecto biológico puede ser beneficioso neutro o dañino para la salud bueno acá tenemos una en forma abreviada un esquema donde se ve todos los campos electromagnéticos que se usan en la vida nuestra tenemos los que vibran más cero o sea que no vibran son constantes tenemos el campo de un imán permanente o el de la tierra sabemos que la tierra es un gigantesco imán en cualquier brújula nos está indicando el norte gracias a eso y ese campo en principio es constante no varía a medida que el campo comienza a variar tenemos las bajas frecuencias que son las que se utilizan en energía en distribución de energía eléctrica 50 hertz más o menos en Estados Unidos son 60 en tracción eléctrica son 16 eso varía según cada aplicación pero estamos en esas bandas muy chiquitas si seguimos aumentando la velocidad de vibración o sea la frecuencia nos encontramos con la llamada radiofrecuencias radiofrecuencias están todos los aparatos de radio AM famosos que son tan conocidos la parte de televisión seguimos aumentando vamos a las microondas las microondas son frecuencias ya más elevadas que permiten concentrar más información por eso se utilizan en todo lo que es telefonía celular transmisión de datos que es lo que está en este momento en auge ¿no es cierto? la tecnología más actual si seguimos aumentando todavía la frecuencia llegamos al llamado infrarrojo el infrarrojo lo sabemos por experiencia ¿qué es? sensación de calor ya no la vemos no la escuchamos simplemente se percibe como ondas de calor si seguimos aumentando todavía llegamos a la parte visible ahí sí ya nuestros sentidos son capaces de percibirlo de hecho perdón en el infrarrojo nuestros sentidos lo perciben porque lo perciben o calor si seguimos avanzando entonces es el ojo el elemento que percibe y entonces tenemos toda la gama de frecuencias de todos los colores visibles del arco iris ¿no es cierto? a medida que vamos aumentando la frecuencia pasamos del rojo a los azules y los ultravioletas justamente el ultravioleta ya nos fuimos de la parte visible ya no lo podemos ver sin embargo es energía y es energía importante porque estamos arriba en la frecuencia casualmente la radiación del sol tiene una buena proporción de contenido ultravioleta que si no lo controlamos sabemos por experiencia que nos produce daños quemaduras y demás si seguimos avanzando todavía llegamos a las frecuencias muy elevadas de los rayos X los rayos gamma y ese tipo de radiaciones que son las llamadas radiaciones duras fíjense que hay un límite muy definido que limita a partir de determinada frecuencia para arriba están las radiaciones ionizantes y por debajo de esas están las no ionizantes nosotros normalmente en lo que estamos trabajando es esta zona o sea estamos en la gama de las radiaciones no ionizantes ¿dónde está la diferencia? bueno el nombre un poco lo sugiere ionizar significa romper un átomo separarlo de tal manera que aparecen guiones por un lado y que hacen que el átomo ya esté como desarticulado si imaginan que ese átomo pertenece a un organismo vivo es evidente que ese organismo va a sufrir daños si no controlamos el nivel de radiación que recibe esos daños pueden ser graves por eso todos los médicos saben perfectamente que estas técnicas que utilizan radiación X o gamma o lo que fuere para hacer análisis radiológicos tienen que dosificarse con mucho cuidado de hecho la comisión de energía atómica que es el ente regulador para estos servicios tiene normas muy precisas que no deben superar eso lo cito como referencia pero nosotros estamos trabajando en esta parte vuelvo a insistir estas frecuencias o esta energía de ondas no son capaces de romper un átomo y eso sirve de excusa para algunos científicos para afirmar de que estas ondas son inocuas como no son capaces de romper un átomo no nos van a producir ningún tipo de daño entonces de ahí viene el gran dilema bueno esto lo menciono así al pasar estas son las unidades en que se miden las energías estas tenemos un campo eléctrico un campo magnético la potencia la densidad de potencia y la potencia absorbida por unidad de masa esto no voy a hacer hincapié porque no lo van a acordar el que lo quiera leer está en los apuntes está en el disquito adelante bueno esto es una pequeña ayuda a memoria nos indica como una onda electromagnética puede llevar información si imaginamos que tenemos una onda que está oscilando permanentemente sabemos que esa onda tiene la posibilidad de desplazarse a la velocidad de la luz a distancias muy importantes eso la tecnología lo aprovecha entonces ¿qué hace? ponen un transmisor que emite una onda que puede ser tan intensa como sea necesaria y sabemos que esa onda es capaz de llegar muy lejos y la llamamos portadora el nombre lo está diciendo portadora es porque puede llevar algo ¿qué lleva? información y la información ¿cómo la hacemos? y bueno si imaginamos que tenemos esta señal esta señal que está oscilando imaginemos que es la señal que yo puedo generar con un tono un sonido ¿cierto? yo quiero que ese sonido llegue a la otra punta del mundo entonces ¿qué hago? lo tengo que superponer a esa onda que dispongo ya la portadora y lo puedo hacer de muchas maneras esta forma de hacerlo es en lo que se llama modulación en amplitud el famoso AM la radio común esto va variando la frecuencia de la portadora según la modulante y es lo que llamamos modulación en amplitud en frecuencia FM esos servicios son para nosotros muy familiares porque todos los días los estamos usando y después viene este otro método que es agarrar la onda original la portadora y cortajearla por así decirlo en forma de trocitos que son lo que se denomina modulación digital la modulación digital es la que se utiliza en los servicios móviles de telefonía celular tanto para mandar información de voz información de video o datos tiene la virtud de que mediante elegiendo adecuadamente la forma que se hace esa modulación se puede mandar toda esa información metida en paquetes en la portadora y después el receptor es capaz de recoger esa información decodificarla y transformarla nuevamente en sonido en imágenes o en lo que fuere ¿no? ciertos datos ahora bien lo que falta saber es ¿qué pasa con esto? ah ya estamos entrando más en tema esto que vemos acá es un maniquí que se utiliza para tratar de evaluar si yo tengo un teléfono celular aplicado acá tratar de evaluar ¿qué energía me está llegando al interior de la cabeza? ese es un dato interesante porque nos permite comparar la energía que emite un aparatito con respecto a otro entonces lo que se hace es como no podemos poner a una persona inyectarle en su interior sensores para que me midan eso lo que se hace es un maniquí se lo rellena con un líquido que tiene conductividad eléctrica parecida a la piel o al tejido interno del cerebro y se colocan sensores aquí dentro y entonces se mide cuando se conecta al celular se mide lo que se recibe ahí dentro y se promedia y se lleva a un valor que se llama SAR que ustedes si utilizan teléfonos celulares y si alguno se tomó el trabajo de mirar el manual van a encontrar que por ahí figura este equipo tiene un SAR de tantos watts por kilogramos eso es una medida de la energía por unidad de volumen que estamos recibiendo en el interior de la cabeza y que según las normas internacionales no puede superar los dos watts por kilogramos normalmente los celulares no están en ese límite están bastante por debajo están en 0.2 0.5 varían según la marca y el modelo hay algunos que tienen más emisión otros menos bueno esto que estamos viendo acá tiene que ver con el efecto de cuando yo aplico sobre un cráneo humano un celular acá en la oreja y comparo como incide la energía que estoy emitiendo en el interior de los tejidos se acuerdan que parte de la energía se refleja y otra parte es absorbida ¿verdad? bueno en el caso del cerebro obviamente el cerebro sabemos que es un tejido muy particular muy sensible que tiene buena conductividad eléctrica porque para poder trabajar el cerebro utiliza impulsos eléctricos aquellos que hayan visto un electroencefalograma se habrán enterado de ahí que pequeños impulsos eléctricos que son las llamadas ondas cerebrales que permiten mantener funcionando todo nuestro organismo en forma sincronizada justamente al ser conductor el cerebro es capaz de absorber una cantidad importante de la energía que emitimos desde el telefonito obviamente el teléfono está diseñado para sacar la energía afuera porque yo quiero que me escuche el corresponsal pero una parte inevitablemente va a penetrar en la cabeza entonces en el adulto esta es la proporción en que penetra si tomamos un niño de 10 años con el mismo aparato por supuesto esta es la proporción de energía que entra en su cerebro y en uno de 5 años la proporción es mucho mayor esto no significa nada en principio es una cosa lógica porque tiene que ver con las dimensiones del cráneo que son obviamente cuando más chico es el individuo más pequeño es el cráneo entonces es natural esperar que penetre más energía lo que importa acá es ver si esas energías están dentro de los límites fíjense que de acuerdo a lo que dijimos el límite nuestro el que está recomendado es 2 que estaría por ahí que corresponde a un color amarillo fíjense que toda esta parte acá se ve claramente y acá lo mismo una parte interesante del interior del cerebro ya está recibiendo energías importantes esto para tomar en cuenta hasta ahora no estamos diciendo nada si es bueno o si es malo solamente estamos generando hechos ¿está claro? de paso se los comento el objetivo de esta charla justamente no es opinar no es interpretar estamos tratando de dar hechos concretos todo lo que digamos acá está respaldado por informes científicos del primer nivel eso es importante que lo tengan presente porque a veces lamentablemente hay gente que propala información malintencionada que busca obviamente resultados también interesados ¿no es cierto? acá todo lo contrario estamos buscando informarnos y a partir de ahí de que cada uno de ustedes esté informado cada uno sabrá la mejor decisión de cómo manejarse ese es el objetivo adelante bueno esto no vamos a insistir ahora son simplemente distintos servicios servicios de comunicaciones acá se dan ideas de las frecuencias que se utilizan las potencias que se hay en juego el SAR el alcance en kilómetros o en metros y el tipo de modulación esto es un detalle muy técnico que aquel que se interese está a disposición bueno acá estamos entrando en un punto que ya empieza a interesar más quizás a todos nosotros que es precisamente los efectos biológicos de los campos electromagnéticos hay situaciones que fijan límites que son cuando la frecuencia o la vibración de ese campo es menor de un megahertz que son en general esas frecuencias bajas de la energía eléctrica y demás cuál es el efecto biológico qué produce cuando yo tengo un cuerpo humano sometido a la influencia de ese campo y bueno me van a aparecer en los nervios sobre todo tensiones y corrientes inducidas o sea los nervios como sabemos conducen corrientes eléctricas muy débiles que producen el vínculo digamos entre el cerebro y el músculo que tiene que ser activado entonces son instrumentos de comunicación interna del organismo que trabajan con impulsos muy débiles entonces si yo desde afuera estoy interfiriendo esos impulsos con tensiones y corrientes inducidas puede suceder que esas corrientes sean ya realmente nocivas le produzcan un daño al nervio por esa razón la el organismo de IGNIRP que es el que de alguna manera dirime esta cuestión a nivel internacional fijó claramente desde 1998 lintes muy precisos para los mayores campos magnéticos sobre todo que puede tolerarse sin que genere riesgos y después tenemos el otro en el otro extremo del espectro siempre dentro de las radiaciones no guionizantes se acuerdan que estábamos separando las no guionizantes de las guionizantes las guionizantes no nos interesan porque ya sabemos que estamos súper protegidos el tema de las no guionizantes que son todas las que estamos utilizando todos los días entonces cuando las frecuencias son superiores a un megahertz ahí cómo se manifiesta y bueno es el famoso efecto horno de microondas cuando yo coloco un pedazo de carne en un horno sabemos muy bien que esté vivo o esté muerto ese pedazo de carne se va a calentar y se va a calentar tanto más intensamente cuanto mayor sea la frecuencia y cuanto mayor sea la intensidad con que yo lo irradio obviamente que si un ser vivo está expuesto a ese riesgo hay que limitar claramente hasta donde puede irradiarlo sin riesgo entonces se fijó un criterio que cuando la elevación de la temperatura del tejido no excede de un grado se considera zona donde todavía se puede tolerar porque el organismo es capaz de compensarlo con respecto a esto hay que señalar detalles hay partes del organismo que no tienen esa capacidad por ejemplo el ojo o el testículo son órganos que tienen muy poca circulación de sangre y por lo tanto cuando son expuestos a una radiación no son capaces de compensarla tan fácilmente por lo tanto son más vulnerables hay gente que ha quedado con cataratas a raíz de esto o con esterilidad en el caso del testículo entonces son elementos a tomar en cuenta son órganos más sensibles que otros bueno siguiendo con los efectos biológicos estos son un resumen muy breve de un montón de efectos que se han determinado tengan en cuenta cuando hablo de efectos biológicos estoy hablando de elementos concretos que son medibles y verificables no es que me parece que apareció tal cosa típicamente cuando yo me expongo al sol sé que el primer efecto biológico va a ser que se me calienta la piel si me sigo exponiendo se me va a enrojecer si le doy tiempo suficiente puedo llegar a tener una quemadura si lo regulo le doy tiempo al organismo que se recupere voy a ver que aparece una pigmentación entonces todos esos son efectos biológicos naturales que produce la radiación del sol así como eso ocurre con el sol cuando estamos hablando de un campo electromagnético de otras frecuencias se ha determinado en estudios concretos que aumenta la permeabilidad de la barrera hematoencefálica bueno ese nombre extraño hace referencia a una barrera que tenemos todos que nos protege para que el cerebro no reciba toxinas indebidas es un complejo neurovascular que protege al cerebro impide que todo el elemento que está circulando por el sistema circulatorio justamente las toxinas no lleguen bueno se ha determinado que en determinadas condiciones cuando uno somete un sujeto a campos electromagnéticos esa permeabilidad aumenta o sea el cerebro es capaz de envenenarse más no sabemos hasta donde eso puede llegar a perjudicar pero es un riesgo mayor eso está claro lo mismo aparece acá la disminución de la melatonina que es una hormona que produce la glándula pineal que durante la noche se encarga de aumentar esa hormona que tiene efectos muy buenos porque neutraliza los radicales libres que se generan en nuestro proceso biológico cotidiano el hecho de respirar no más y de vivir genera radicales libres los radicales libres sabemos que son agresivos para el organismo entonces esta melatonina es capaz de irlos neutralizando durante la noche mientras dormimos y actúa como limpiador al mismo tiempo bueno lo que vemos es que hay una disminución nocturna quiere decir entonces esa capacidad de regeneración disminuye por lo tanto nos envenenamos más son efectos biológicos insisto no estoy diciendo que esto necesariamente nos va a estropear la salud pero es importante saber que existen lo mismo las alteraciones en las ondas cerebrales se alteran eso se ve en un erectoencefalograma un individuo que está sometido a una influencia de una radiación aparece una alteración imagínense un epiléptico si tiene una alteración importante puede desatarle un ataque y eso es un caso límite por supuesto pero hablemos de gente normal está alterando su ritmo normal de ondas cerebrales lo mismo acá bueno en el caso de ratas las ratas aunque parezca mentira tienen células cerebrales que son muy similares a las del ser humano así que se han hecho muchos estudios aprovechando esa similitud y se ha visto que los campos electromagnéticos de intensidades subtérmicas fíjense que son intensidades que están por debajo del límite que produce calentamiento son capaces de promover los famosos ADN que son los códigos que permiten regenerar las células el ADN que siempre está de moda que se utiliza para entre otras cosas lograr la identificación clara de una persona bueno ese ADN es alterado por el efecto de los campos finalmente hay un proyecto internacional Reflex que fue muy importante porque fue hecho por varios países simultáneamente por lo tanto hay un control muy estricto de todos los resultados que se obtuvieron porque se intercambian información entre todos los laboratorios intervinientes bueno concretamente el Reflex ha dado como conclusión entre otras que hay un potencial clastogénico de los campos que significa esto que son capaces de inducir roturas en los ADN bueno todo esto son vuelvo a insistir efectos biológicos cuando una persona entendida comienza a relacionar a todos estos efectos hay estudios que demuestran que efectivamente aumentan algunos riesgos de contraer enfermedades ¿qué tipo de enfermedades? bueno eso va a variar obviamente según el tipo de persona según sus características genéticas una serie de factores ambientales también inciden ustedes saben que vivimos en un mundo muy complejo en donde estamos siendo agredidos permanentemente por un montón de factores nos gusten o no no solamente las radiaciones están los tóxicos los agroquímicos el agua contaminada un montón de factores bueno todo eso en definitiva sumado si el organismo no lo puede compensar adecuadamente desencadena algún tipo de asfección desde lo más simple que pueden ser mareos sueño insomnio zumbidos en los oídos en fin esos son síntomas molestos pero que no son complicados digamos puede haber entonces una gradación que termina por supuesto en casos concretos de aparición de tumores los tumores aparecerán según la circunstancia según la forma de irradiación y demás ojo cuando digo esto estoy hablando de posibilidades no que necesariamente va a ocurrir esto esto que estoy diciendo lo señalo muy especialmente porque en este momento existe una controversia científica importante en el mundo en donde tenemos dos corrientes los que sostienen que todo está bien como está que esas normas que existen nos protegen adecuadamente por supuesto sabemos que ninguno se va a morir quemado por utilizar un celular eso está claro pero existe otro grupo importante de científicos que sostienen que los efectos estos biológicos que acabamos de señalar generan un riesgo adicional que el tiempo solamente va a demostrar si es realmente un peligro concreto para la salud pública o no de todas maneras hay un antecedente a tomar en cuenta este es el estudio más importante que se ha hecho en el mundo que también es internacional y que se publicó recién en el año pasado después de tres años que estaba concluido en donde los científicos que intervinieron tuvieron fuertes debates porque no se ponían de acuerdo en qué era lo que había que comunicar a la gente ¿por qué? porque justamente por primera vez se tomó en cuenta gente que estaba utilizando el celular por más de 10 años ¿por qué es importante esto? porque justamente si hay algún riesgo de que aparezca un tumor cerebral esos tumores requieren un tiempo de desarrollo largo que nunca es menor de 10 años puede ser de 10 de 15 o de 20 años entonces naturalmente pensemos que la tecnología de los celulares es relativamente moderna reciente entre nosotros empezó más o menos en el año 1999 2000 o sea que tiene escasamente 12 años 13 años ¿no es cierto? si lo comparamos con estos tiempos de latencia todavía falta falta tiempo para que se vea si hay o no una incidencia pero de cualquier manera este estudio se tomó por ejemplo el caso de más de 10 años de uso en el caso particular de los usuarios más intensivos aumentó un 40% el caso de glioma que es un tumor maligno del cerebro y un 15% en meningioma que es otro tumor también el más embromado es el glioma porque generalmente es de mal pronóstico entonces observen esto gente que lo utilizó durante 10 años en forma intensiva ¿cuánto era la forma intensiva de esa época? media hora por día pensemos lo que estamos usando nosotros el celular hoy día y estoy hablando ojo cuando digo esto me refiero al caso típico de la persona que se pone el celular en la oreja no el que manda mensajitos estamos en claro lo que importa acá es ¿se acuerdan la imagen donde se veía la penetración de la radiación en el cerebro? bueno eso aparece a medida que yo aplico el aparato en la oreja entonces si un 10 un porcentaje pequeño en ese momento ya daba un 40% de aumento de riesgo en esas condiciones de uso uno puede preguntarse ¿y qué pasa con un chico que empieza a los 5 o 6 años de utilizarlo? cuando ese chico tenga 20 años ¿qué le va a pasar? no lo sabemos no lo sabemos pero si sabemos que estos estudios no es una broma es para tomarlos muy seriamente tan seriamente es para tomarlo que la Organización Mundial de la Salud ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud es el máximo tribunal en su tema en el mundo ¿verdad? durante un montón de años se esmeraron en insistir en que no había ningún riesgo comprobado en la utilización de los aparatos estos no había ningún problema porque no había pruebas contundentes como dicen ellos que señalen que aparecen riesgos sin embargo este aquí que después de que apareció este estudio que es el primero seriamente hecho que muestra algo concreto ahora el año pasado la Organización Internacional del Cáncer que depende de la Organización Mundial de la Salud se puso a relevar toda la información y declaró que los campos electromagnéticos de alta frecuencia son posiblemente carcinogénicos posiblemente por supuesto no significa que son necesariamente carcinogénicos pero ojo significa que si un organismo de ese nivel está aceptando esto es por lo menos para parar la oreja digo bueno evidentemente está pasando algo para que ellos se decidan imagínense que atrás de todas estas cuestiones hay enormes cifras económicas en juego que muchas veces sienten que son amenazadas cuando la gente se asuste y reduzca el consumo indudablemente va a representar una arma en los negocios eso es un riesgo que lo sabemos ¿no es cierto? pasó ya con el tabaco 50 años tardaron en tomar conciencia de que el tabaco era cancerígeno y bueno y no era porque faltara información hacía rato que había informes que lo señalaban bueno pero ante la evidencia tuvieron que rendirse y con esto tenemos situaciones que de alguna manera se parecen insisto esto no significa que el utilizar un teléfono o un dispositivo móvil necesariamente nos va a enfermar de ninguna manera esto significa simplemente que la radiación que emiten estos aparatos seguramente que no es inofensiva eso podemos estar seguros no es inofensiva lógicamente dependerá de cómo lo usemos cuánto tiempo desde qué edad para ver si ese riesgo existe como posibilidad de enfermarnos naturalmente los seres humanos somos una máquina maravillosa que es capaz de curarse a sí misma ¿no es cierto? y compensar muchos efectos negativos de tal manera que cuando caso típico tenemos una epidemia de gripe hay personas que ni se enteran y otros que se engripan seguramente esto nos está demostrando la variabilidad que hay ¿no es cierto? entonces ante la duda ¿qué hay que hacer? y tomar alguna precaución entonces ¿cuál es la precaución elemental? bueno la arquitecta Caparelli que me va a seguir en la charla los va a ilustrar en detalle de eso a ver si hay más bueno esto simplemente es una una forma de mostrar cómo los límites que se fijan en este caso son los que rigen en la Argentina varían según la frecuencia de la vibración de los campos varía entonces hay una zona que es esta de las radiofrecuencias que el valor está dado acá y se define un valor para la población y un valor mayor para la parte ocupacional o sea los obreros o técnicos que trabajan con radiaciones se supone que es personal calificado que sabe el riesgo que está asumiendo entonces se les fija un límite más tolerante pero el que no sabe nada como puede ser cualquiera de nosotros que está sometido a la radiación entonces tiene un límite más estricto en general las antenas están emitiendo por debajo de este límite o sea que no es por ahí donde pasa el problema ojo insisto estos límites están basados en el efecto térmico lo único que nos garantiza es que no nos vamos a quemar está claro ¿no es cierto? bueno acá vemos que pese a que existen esos límites hay países que han adoptado valores más precautorios más menores ¿no es cierto? y nos encontramos con un grupo de países como por ejemplo Italia Polonia Suiza que han fijado criteriosamente valores más restrictivos respetando lo que dice Ignir de los límites que sabemos que seguramente no podemos pasar que nos producen quemadura eso obviamente nadie lo discute pero entonces ellos inteligentemente han fijado límites que no son caprichosos dice si usted en su tecnología puede emitir a este valor ¿por qué va a emitir a valores mayores? tiene que trabajar con la menor energía posible eso es un principio general que se llama en sus siglas en inglés ALARA que significa utilizar la radiación menor que sea indispensable es un criterio de sentido común si nosotros estamos trabajando con algo que tiene un riesgo potencial y bueno tratemos de trabajar con la menor energía posible mientras podamos llegar a los resultados que queremos entonces por eso existe toda esta disparidad que por supuesto no le gusta nada a los que dictan las normas porque suponen que esto hace que la gente empieza a desconfiar de esos límites y que es cierto evidentemente sabemos que esos límites tienen una validez restringida seguimos bueno esto simplemente ilustra para creo que no es ninguna novedad estos son clásicos grupos de antenas emisoras en este caso de telefonía celular y de microondas seguimos acá vemos otras estos son los monopostes que vemos en las ciudades y ahora están muy cada vez más comunes estas que son tipo pedestal que son otras estructuras menos opulentas menos asustantes porque la gente muchas veces se asusta justamente por semejantes mamotretos y hay un detalle interesante respecto de eso la energía que ponen estas antenas adelante la vemos acá graficada estas antenas están diseñadas para transmitir según una determinada dirección cuanto más lejos mejor porque la idea que es cubrir un área lo más extensa que podamos entonces su energía está orientada en lo que llamamos el lóbulo principal que es esto ¿no es cierto? acá tenemos en esta escala de colores los colores más oscuros significan las densidades de energía mayores quiere decir que si yo me acerco a la antena por supuesto estoy en una zona de riesgo porque estoy excediendo los límites que están acá por eso esas antenas en general están colocadas arriba en mástiles no están a alcance de la gente y luego fíjense estamos acá en esta escala que estamos hablando es una antena que tiene 20 metros de altura y estamos a una distancia de 60 metros ¿no es cierto? imaginemos que vamos caminando hacia la antena por la calle vamos a ver que el color este que vamos encontrando me dice una idea de la energía que estoy recibiendo fíjense acá a los 60 metros tengo una energía importante sin embargo cuando me acerco uno podría pensar bueno si estoy más cerca tengo más energía no disminuye ¿por qué? porque la antena no emite en forma uniforme emite según un lóbulo principal y otros lóbulos secundarios que son estos que están acá entonces ¿qué significa esto? que la energía que yo voy a percibir a medida que me acerco va a ser muy variable va a haber zonas donde casi disminuye no digo a cero pero valores muy bajos y a otros otros lugares tengo valores importantes imagínense que esto estamos hablando de una zona antena que no hay ningún rebote no hay nada si acá yo tengo edificios alrededor esos edificios por lo que hemos visto cuando la onda incide una parte se refleja quiere decir que de hecho yo voy acá a tener un bochinche voy a tener no solamente lo que me emite una antena sino lo que viene por los rebotes y lo que pueden emitir otras antenas que anden cerca ¿qué significa esto? que cuando viene alguien a medir y me dice no se preocupe mire yo medí acá y la energía que emite esa antena no pasa nada bueno señor lamento decirle esa medición no es confiable ¿por qué? simplemente por la física porque para tener una noción yo lo que tendría que tener en realidad es toda una cobertura uniforme o mejor aún un monitor que permanentemente me reciba toda la energía que vengo recibiendo de todos lados y me la vaya registrando instante a instante eso es lo que se recomienda en las ciudades grandes un monitoreado permanente de la radiación eso para proteger la salud de la gente tienen que estar todas por debajo del límite bueno acá termina la parte más álida de la charla espero no haberlos aburrido demasiado sigue la arquitecta para justamente aprovechar al máximo los beneficios que nos brindan pero disminuir los riesgos antes de empezar con la presentación les quiero aclarar que estas charlas forman parte de una campaña informativa que tiene como objetivo justamente informar a la población en general sobre las características de estos productos como usuarios poder disponer del derecho a saber cuáles son las características y aprovechar al máximo los beneficios que pueden llegar a aprovechar y poder así tomar participación en la toma de decisiones pero importante estar informados como parte también de esta campaña se intenta señalizar los lugares llamados sensibles o críticos en donde hay concentración de público por un lapso de tiempo importante si hablamos de estos lugares tenemos que referirnos a centros educativos en todos los niveles escuelas guarderías lugares en donde hay concentración de público que tengan su salud comprometida con lo cual nos estamos refiriendo a centros de salud hospitales clínicas sanatorios incluso las salas de espera de los consultorios médicos en donde habitualmente estamos bastante tiempo y tal vez en vez de estar leyendo alguna revista estamos utilizando el teléfono para enviar algún mensaje o escuchar música también se pretende señalizar los medios de transporte urbanos y de larga distancia por dos motivos principales dentro del vehículo se produce un rebote de estas radiaciones por lo cual se intensifica el efecto y por otro lado al estar en movimiento cada vez que el teléfono para lograr estar comunicado se reporta con una nueva antena al salir del área de cobertura tiene una descarga mayor y si en ese momento lo tenemos pegado en nuestra cabeza esa descarga la recibimos nosotros y no nos damos cuenta de ese proceso habrán visto ustedes que cuando viajan larga distancia la batería del teléfono dura mucho menos eso es precisamente porque al estar reportándose en las distintas antenas se produce una descarga mayor de la batería la vida útil de la batería se agota más rápidamente también forma parte de esta campaña la distribución de un folleto que ha elaborado la Defensoría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en donde figuran recomendaciones sugerencias para mejorar el uso de estas tecnologías pero como ya dijimos minimizar los riesgos sanitarios también se pretenden los manuales de uso de los teléfonos que figuren estas recomendaciones e informar al público de las características de estas tecnologías y también sería lo ideal ya que los teléfonos no siempre se adquieran de esa manera sino que a veces se pasan de mano en mano que figurar en el mismo aparatito un sticker donde al menos aparezcan las recomendaciones mínimas la campaña pretende informar y brindar la tranquilidad de que se pueden seguir usando estas tecnologías pero tratando de minimizar los riesgos vamos a ver ahora entonces algunas sugerencias esta frase esto va a ser después para poder leerlo tal vez con calma cada uno esta frase ilustra un poco uno de los principios de la ley general del ambiente el principio precautorio que dice que ante la falta de certeza del peligro o inocuidad de algún agente tóxico es peor no tiene que tomarse como excusa para no hacer nada es mejor empezar a hacer algo sin tener en cuenta los resultados pero al menos intentarlo como ya dije el objetivo de la presentación es divulgar información y evitar sobre todo alarmismos sensacionalismos que no llevarían a nada divulgar instrucciones a la población en general para poder usar adecuadamente estos dispositivos y también divulgar algo muy importante la especial vulnerabilidad que tienen los niños y la indefensión la indefensión porque los chicos no tienen participación en la toma de decisiones el sector de población vulnerable está comprendido por los niños adolescentes embarazadas y sobre todo personas con su sistema inmune comprometido evitar inacciones políticas tranquilismos para promover que sigan las investigaciones y capacitarse en el tema y sobre todo evitar como ya dije alarmismos informaciones confusas y el uso abusivo de estos teléfonos esto lo vamos a ver rápidamente lo que se trata de generar es conciencia en la población para que puedan utilizar el derecho que tienen estar informados como usuarios del servicio o producto que han adquirido y de esa manera estando informados poder ejercer el derecho a participar pero teniendo información con fundamentos poder participar en la toma de decisiones concientizar a los adultos padres madres docentes ya que como dije los niños no tienen participación en la toma de decisiones queda en nosotros la responsabilidad de educarlos y de informarlos la república argentina tiene en el artículo 41 justamente no lo vamos a leer todo pero en el texto señala que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano equilibrado por eso decimos están informados sobre los derechos que tenemos para poder exigir participación en el tema y las autoridades lógicamente van a proveer a la protección de ese derecho ahora vamos a hacer una breve reseña de como aparece el teléfono móvil esto en la imagen se puede ver como fue evolucionando el modelo los antiguos modelos pesaban cerca de un kilogramo la batería no tenía demasiada duración no eran accesibles económicamente eran incómodos de llevar y ofrecían solamente la posibilidad de la comunicación móvil o sea no limitada a un punto fijo a partir de la voz solamente esa era la única ventaja que tenían los modelos originales después con el correr de los años fueron disminuyendo en peso en tamaño en costo y así fueron siendo accesibles económicamente al resto de la población se transformaron junto con nuevas utilidades que vamos a ver más adelante en artículos casi indispensables para la vida moderna vemos algunos beneficios estos beneficios que estamos viendo acá simplemente se basan en la comunicación móvil sin tener que limitarnos a un punto fijo nos ayudan en ocasiones de emergencia por una cuestión de seguridad en trabajos en los cuales está fuera de casa y la movilidad es constante nos ahorra tiempo brinda seguridad y agilidad en comunicaciones en zonas en donde no llega justamente la telefonía fija beneficios económicos generación de empleo ingresos para el estado a través de impuestos estos beneficios como ya dije están referidos solamente a la posibilidad de poder comunicarnos sin tener que estar limitados a un punto fijo en particular sin considerar las utilidades que han ido apareciendo ya todos saben las incorporaciones que tienen los teléfonos cámaras de foto mensajerías de texto internet utilidades que hacen que ya prescindamos de un reloj de una calculadora de una agenda de una linterna incluso con las empresas ofrecen planes corporativos con números gratis acceso a páginas de internet avisos de promociones a través del teléfono gps incluso los nuevos modelos están incorporando la posibilidad de ver televisión digital incluso ustedes ya saben empresas no voy a dar nombres pero se puede acceder al teléfono fijo en casa a través de la telefonía móvil el tema es hasta dónde nos preguntamos cuán necesario puede ser para nuestro futuro que podamos llegar a ver televisión a nuestro teléfono el avance tecnológico si bien es necesario hay una delgada línea entre lo que es el avance tecnológico y el consumismo en algunas áreas el avance tecnológico es necesario pero en otros a veces no es más que la respuesta que buscamos para darle solución como dijo el ingeniero la organización mundial de la salud el año pasado difundió que ya hay pruebas sólidas de que la utilización intensiva conlleva el riesgo de un posible causante de un tipo maligno de tumor cerebral llamado glioma esto lo van a leer después ustedes con detenimiento y está en el material la clasificación de la organización mundial de la salud son cuatro grupos ubican en el grupo 2b probablemente carcinógenos es el grupo 2a el grupo al que se le asignan los teléfonos móviles es el grupo 2b compuestos posiblemente carcinógenos como ya explicó el ingeniero los informes continúan las investigaciones continúan y ante la falta de certezas lógicamente nos queda el beneficio de la duda que es lo que nos lleva a seguir investigando a nivel mundial hay suficiente evidencia científica se sabe de la real preocupación por la posible influencia negativa los riesgos sanitarios que puedan tener en el ser humano las radiaciones no ionizantes como bien comentó el ingeniero no ionizantes de niveles subtérmicos a modo de ejemplo y resumen transformaciones celulares cromosómicas genéticas variaciones en el comportamiento alteraciones electroencefálicas efectos que ya han sido confirmados en estudios científicos no recientes sino que datan de muchísimos años atrás en el año fíjense en el año 1982 el doctor Ross Avey fue el pionero en estas investigaciones fue el primero que efectuó un análisis sistemático de estos efectos lo sorprendente de esto es que en el año 82 esta persona hizo este primer estudio pero el estudio fue recién dado a conocer una década después el estudio Interfond que ya lo vimos en la primera parte es dentro de los estudios el más relevante porque se ha efectuado con científicos de 13 países desde la comunidad europea también lo sorprendente es que los resultados fueron recién conocidos el año pasado venciendo la resistencia de ciertos sectores de la investigación la Organización Mundial de la Salud a través de la coordinadora la doctora Elizabeth Cardis a raíz de estas conclusiones recomienda justamente para los niños un uso razonable del teléfono fijo un uso razonable del teléfono móvil y recomienda un uso preferencial del teléfono fijo a su vez el director de la Agencia Internacional de Investigaciones para el Cáncer en base a los estudios realizados y debido a la incorporación de los niños y adolescentes en el uso de los teléfonos móviles recomiendan una investigación adicional incluyendo a estos nuevos usuarios en los estudios el estudio Interfont si bien fue el estudio relevante que se ha hecho en los últimos tiempos no incluyó niños adolescentes y embarazadas tampoco se tuvo en cuenta la intensidad del uso actual ya que con las nuevas utilidades ya no solamente utilizamos el teléfono nada más que para hablar tampoco se tuvo en cuenta que hoy en día hay usuarios que poseen más de un teléfono móvil e incluso hay una nueva generación de teléfonos que están ofreciendo la posibilidad de tener dos chips hablando de tecnologías inalámbricas internet inalámbrico esta tecnología justamente permite el acceso a internet pero con movilidad se están ubicando en espacios públicos en sectores de alta concentración del público terminales y escuelas estos puntos de acceso sin embargo recientes estudios están revelando que esta nueva tecnología puede ser perjudicial especialmente para el desarrollo cerebral de los niños este es un informe que apareció en el diario La Capital el año pasado a fines del año pasado y en definitiva está señalando que si bien el número previsto de puntos de conexión de wifi a nivel mundial era de 1,3 millones se supone que para el año 2015 aumentaría a 5,8 millones el crecimiento se va a centrar justamente en zonas de concentración de público con amplia cobertura a modo de ejemplo ciudades como Nueva York París Roma incluso acá en Argentina ya se cuenta con servicios de wifi en colectivos recientes estudios están determinando justamente que estas tecnologías pueden ser perjudiciales para el desarrollo cerebral de los niños hay muchísimos informes científicos sobre este tema hemos rescatado algunos el doctor Seferino Mastunturbe es director del laboratorio de bioelectromagnetismo de la Universidad Politécnica de Madrid ese doctor se ha especializado en estos últimos años a investigar el efecto que causa esta nueva tecnología justamente en el cerebro de los niños el doctor Ferris y Tortajada es otro estudioso del tema lo cito en este informe porque junto a un grupo de colaboradores ha estudiado los efectos de las radiaciones electromagnéticas en la salud pediátrica y rescatamos un par de ideas de estos informes generalmente decimos que los niños son los más vulnerables a la exposición de agentes tóxicos fíjense cómo aumenta el riesgo de contraer cáncer en épocas posteriores al ser irradiados desde temprana edad aumenta 10 veces si están irradiados durante los dos primeros años de vida y 3 veces entre los 10 y 20 años este informe rescata justamente la especial vulnerabilidad que tienen los niños con respecto a los efectos de contaminación medioambientales en general las causas por las cuales los niños tienen mayor vulnerabilidad tienen un mayor consumo energético y metabólico necesitan mayor cantidad de oxígeno y alimentos por lo cual tienen mayor acceso a agentes contaminantes y juega justamente en contra que la inmadurez de los mecanismos de neutralización y eliminación que tienen los niños hace que tengan mayores residuos tóxicos o sea tienen una lenta respuesta para poder neutralizar y eliminar estos tóxicos por otro lado los niños al tener mayores expectativas de vida y estar irradiados desde chiquititos tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer en la época adulta la causa principal y es por la cual estamos siendo convocados a este tipo de charlas los chicos no tienen participación en la toma de decisiones nosotros los adultos somos los que tenemos que promover las investigaciones y adoptar las medidas de protección para poder protegerlos justamente a ellos en los estudios tradicionalmente no se han evaluado riesgos en niños han sido solo modelos adultos esto es lo mismo que hemos visto en la primera parte de la presentación debido a la menor consistencia ósea y al menor tamaño del cráneo cuál es la penetración en un niño de 5 y 10 años se sugiere por eso por la cantidad de estudios y relevancia que tienen estas investigaciones científicas los niños no deberían usar el teléfono móvil salvo en caso de real necesidad o emergencia a modo de ejemplo países como Francia Alemania Austria Suiza están eliminando las instalaciones de wifi en escuelas y en espacios públicos lo reemplazan por la tecnología y reemplazan la tecnología inalámbrica por el uso del cableado coaxial o fibra óptica esto lo vimos ya en la primera parte con el ingeniero el Comité Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes establece recomendaciones para limitar la exposición a estos campos electromagnéticos establece límites para efectos agudos efectos agudos no a largo plazo no efectos crónicos y no tiene en cuenta los efectos biológicos distintos de los efectos térmicos que vimos en la primera parte esto lo vamos a ver rápidamente a nivel nacional la situación legal en la Argentina contamos con la resolución 202 del año 95 que aprueba el estándar de seguridad para la exposición a este tipo de radiofrecuencias a nivel provincial la resolución 144 es la que establece el permiso de instalación y funcionamiento para sitios generadores de frecuencias superiores a 300 gigahercios en nuestro país la ley general del ambiente tiene 10 principios de los cuales rescatamos queremos destacar dos el principio precautorio y el de equidad intergeneracional el principio precautorio es el que tiene relación con la frase que vimos al comienzo fíjense que dice que cuando haya peligro de daño grave y irreversible la ausencia de información o certezas no debe tomarse como excusas para la inactividad de la inacción o no adoptar medidas precautorias y el principio de equidad intergeneracional justamente habla de nuestra responsabilidad y nuestra intervención para con las generaciones futuras los responsables de la protección ambientante deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones que nos siguen por eso la opción de hacer algo sin llegar a tener tal vez las certezas que se esperan pero al menos usar el beneficio de la duda y el intento de hacer algo para tomar precauciones la Defensoría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires haya lanzado campañas de información mediante charlas dirigidas al público en general y ha elaborado un folleto que es el que ustedes tienen con medidas prácticas y recomendaciones para poder minimizar los riesgos de estas tecnologías ahora vamos a ver un poquito cuáles son las medidas el folleto es el que tienen ustedes y estas son las recomendaciones básicas telefonear lo necesario hablar poco tiempo los niños se sugieren no deberían usar teléfono celular esperar a que se produzca la llamada para acercar al móvil al oído no recibir la llamada cuando ya tenemos el teléfono pegado a la cabeza procurar no telefonear dentro de vehículos sobre todo cuando están en movimiento por lo que ya les comenté alejar el teléfono mientras se envía un mensaje de texto procurar no transportar el teléfono encendido cerca del cuerpo o por lo pronto orientarlo de modo que el teclado apunte hacia el cuerpo de manera que la antena apunte hacia afuera y tratar de apagar el celular delante de la noche por justamente lo que comentaba el ingeniero que a la noche la glándula pineal produce la hormona que es la melatonina que es la que barre nuestros radicales libres y es la que mantiene nuestro sistema inmunológico en condiciones en lo posible tratar de no usarlo para juegos o escuchar música al tener incorporado MP3 los chicos y los adolescentes también los adultos solemos usarlo para escuchar música aún con auriculares el cable del auricular también puede transmitir radiación lo ideal es elegir un sistema de manos libres en general los sistemas inalámbricos provocan una radiación considerable por lo cual la recomendación vale para las antenas las reflexiones finales es que bueno justamente los campos electromagnéticos han existido desde el comienzo y la vida se ha desarrollado adaptándose a esos campos electromagnéticos naturales el tema es que en la actualidad vivimos bajo una densa malla de campos electromagnéticos superpuestos con los naturales que son los artificiales los creados por el hombre ya la comunidad científica está informando sobre las influencias de estos campos electromagnéticos artificiales que están modificando factores claves para la evolución biológica ya desde hace décadas estamos observando estos efectos las consecuencias están siendo advertidas están a la vista ya están produciéndose desórdenes en el comportamiento de todos los seres vivos esto lo vamos a ver rápidamente después lo van a ver cada uno en sus casas tranquilas la conclusión es que si bien las tecnologías están evolucionando los seres vivos también estarán evolucionando a la par de estas tecnologías el problema es que las escalas de tiempo que se manejan son diferentes las investigaciones van a continuar nosotros vamos a seguir adaptándonos pero corremos con distintos tiempos por eso cuando a veces se habla de que el planeta puede ser que esté en peligro el planeta va a seguir evolucionando y se va a seguir adaptando lo mismo con las especies tal vez tendríamos que preguntarnos nosotros con nuestro corto periodo de vida si no somos los que estamos en peligro por lo tanto mientras sigan las investigaciones mientras esperan las certezas adecuadas tomar las precauciones necesarias listo aplausos de la